El 15º Duarlón, Ciudad de Marbella, Circuito Andaluz de Menores, que saldrá este domingo, día 7, a las 9 y media hora del Club de Tenis y Padel Nueva Alcántara, congregará a casi 500 participantes. El evento fue presentado por el responsable de deporte Antonio García y la representante de Triaglón Marbella, Tamara Cabrero, quienes han precisado que la prueba se compone de dos disciplinas combinadas y realizadas de forma continuada y repitiendo el primer sexto de carrera. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a la presentación del 15º Duarlón, Ciudad de Marbella, un evento que se celebrará el domingo, día 7 de febrero, y que tendrá la salida y meta aquí en el Club Nueva Alcántara, en la misma puerta del Club Nueva Alcántara, del Club de Padel y Tenis Nueva Alcántara. Hay que diferenciar en esta edición, por una parte, se realizarán dos grandes pruebas, una dirigida a lo que es el Duarlón Spring, en la que participarán las categorías Cadete Junior, Sub-23 absolutos y las diferentes edades veterano. La modalidad esta de Spring es una prueba en la que los cinco primeros kilómetros serán a pie, después serán los 20 kilómetros de bicicleta y, a continuación, dos kilómetros y medio en el circuito también a pie. Como he dicho anteriormente, la salida será aquí en las puertas del Club de Tenis Padel Nueva Alcántara y transcurrirá, por lo que es la Avenida Barcelona, el paseo marítimo, Avenida del Mediterráneo y Variante del Sur. Todo el tráfico estará cerrado, con las medidas de seguridad correspondientes, tanto de Policía Local como Protección Civil, que en este caso son los encargados de velar, porque el circuito reúna las condiciones que se requieren por parte de la Federación. Igualmente, el otro bloque de pruebas que se realizarán está dirigida a lo que es el Circuito Andaluz de Menores. Hay que decir que es un circuito donde la participación que hay actualmente es bastante importante. Este es un evento ya bastante consolidado en nuestra ciudad y también en lo que es el ámbito provincial, incluso autonómico, de la modalidad de Dual Long. Y esta categoría de menores, este circuito de pruebas de menores, está dirigido a las categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Cada categoría tendrá adaptada la distancia según reglamento de la Federación y cubrirán cada uno, tanto a carrera como en ciclismo, un determinado recorrido de distancia que, en este caso, es la Federación Española de Triatlón la que lo ha establecido. La recogida de dorsales será a partir de las 8 de la mañana y la apertura de las transiciones será a las 8.30. Me acompañan en la mesa tanto Nacho Saracho, gerente del club de tenis de Padel Nueva Alcántara, al que agradezco una vez más su colaboración en la promoción del deporte, en este caso de un deporte que, aunque no sea el de su club, pero él lo apoya como parte activa de lo que es el fomento del deporte en nuestra ciudad. Y a mi derecha, Tamara Cabero, que es vocal del club Triatlón Marbella, que es el organizador de esta prueba. Y, bueno, a partir de aquí, ¿cualquier pregunta o si quieren ellos hacer algún tipo de presentación? Bueno, por parte del club solo agradecer a Triatlón Marbella, a Triatlón Marbella que cuente con nosotros y al Ayuntamiento de Marbella. Es un honor para nosotros ceder las instalaciones y colaborar para que se hagan pruebas deportivas. Somos conocedores de lo que cuesta el patrocinio y poder organizar un evento de este tamaño. Y creo que si entre todos ponemos nuestro granito de arena, pues era más fácil que Marbella siga habiendo eventos durante todo el año, que es lo que con este tiempo y con esta ciudad que tenemos, lo que tenemos que llenar. Ya colaboramos, como dije, el año pasado y fue un espectáculo. Fue muy bonito ver la calle llena, el club lleno, desde cuando empiezan a las siete y media de la mañana a coger los dorsales, hasta calentar, hasta cuando llega la entrega de premios que le hicimos detrás nuestro aquí en la pista central. Fue una alegría y se vivió deporte 100% en el club y eso es lo que nos gusta. Más si cabe cuando en este mes es nuestro aniversario, hacemos 17 años y creo que todos los apoyos que se hagan de deporte a través de las instalaciones y del paseo marítimo de San Pedro, pues nos vienen bien a todos, dar imagen de deporte y vender un poco la ciudad y las instalaciones que tenemos que son maravillosas. Y sin más, pues nada, volver a agradecer al Ayuntamiento y al club Tiba y Marbella para que sigan contando con nosotros para lo que podamos colaborar y que se sigan practicando deporte y haciendo deportes. Muchas gracias. Bueno, por parte del club queremos agradecer al club Nueva Alcántara y al Ayuntamiento por colaborar con nosotros para esta, que va a ser la número 15 edición de este duatlón. Como club estamos muy orgullosos este año porque casi hemos llegado a una inscripción récord de 500 participantes, sobre todo en lo que es la modalidad de menores, que ya está agotada en las plazas de inscripción. Y la verdad que nos orgullece mucho tener tanta participación. Hasta el jueves está abierta la inscripción. Vale, las inscripciones están abiertas hasta el jueves, por si a alguien se le ha olvidado o van con retraso, pero la verdad que no quedan muchas inscripciones, entonces si aún queréis, pues nada, a poneros las pilas y rápido y nos vemos aquí el domingo a las nueve y media, que es la hora de salida de los mayores, como ya han comentado. Y ya, por esta parte nada más. Muy bien. Y ya, por esta parte nada más.